el video de el nuevo pero el culo master 500 l es una mi tower para que quepa la msi en un cupo entonces tuve que comprar este y vamos a ver si cabe ojalá y si probable que si cabe pero bueno este es el culo master y vamos a abrir yo esta es la unboxing la de ciervo como salga viene siendo mi tower este el precio se lo dejo al precio directo me costo más taxes y todo eso porque los estados unidos te cobran taxas el iva no sale la información me costó 65 dólares en amazon es un case que se supone que tiene muy bueno esto y todo eso para la tabanica o sea que tiene muchos agujeros Tiene su video templado Su cartón También tiene Está chiquito pero Pero supone que cabe todo Todo tipo de De tarjeta madre Mis instrucciones Tiene también Estos filtros del aire Macrinetizados para Limpiarlos rápidamente Y mire que belleza Pero que belleza Entonces estos son los filtros De dos colores De uno son dos O dos para acá Aunque vienen sus dos filtros Lo que digo es que estos son más Cinectizados como pueden ver Se quitan y se ponen para limpiarlo Y pues lo pones otra vez Es algo que también por eso lo agarre Como estoy viendo Estoy viendo que lo puedes poner Tanto parado Como acostado Porque si ven aquí Tienen estos Estos que son de goma No sé si es para quitarlos No, no, no se quita Entonces para hacer esto Cuando lo estés armando O si la quieres tener así Si la quieres tener así Acostada Aquí ya tienes tu botones Se supone que es vidrio templado No sé si parece plástico O plástico No lo acuerdo Pero aquí tiene sus botones Este botones Se ilumina el ID Y este lo puedes cambiar aquí Acá o acá No sé si acá atrás No, no creo Se puede decir Vamos a abrirlo Ahí están los de estos adentro De enfrente De atrás Tiene un abanico Mira Ya viene incluido con un abanico Yo le voy a poner otros dos El Power Supply Wow Eso no sabía Es bien integrada Con su de este Porque se me hace Que la Power Supply Lo pones hasta acá Ah, sí Ok Por eso Por eso tiene El de este aquí El de fuente de poder Porque la Power Supply Vamos a abrirla Para que equipa Todos sus motherboards Digo, sus tarjetas gráficas Vamos a ir quitando Como una de abajo Como una de atrás Aquí tienen sus tornillos Tornillos de muy buena calidad Todo metal Lo agarré porque Cooler Master Hace productos muy buenos De calidad Lo que viene siendo Cooler Master Por ser Cooler Master No creo que Va a ser mi primer producto Que pruebe Pero He visto los buenos videos Buenas Cosas De ellos O sea Reviews y todo eso Que dicen que está bueno Yo por eso Yo tengo Corset Y pues Nadie me apaga Para hacer esto Con 65 suscriptores No creo que nadie Me va a apagar O sea No tengo que explicar Esto porque Bueno Que aquí está el de este Tú de este templado Porque lo puedes poner Así también Para que quede La ranura aquí Porque ese se mueve bien Aquí está No es plástico Pero Está de color De color negro Esto no se va a quitar Hasta que se lo quiste El dueño Ya que es de E Vemos adentro Si se puede ver aquí Vamos a ver Todo lo que tiene El abanico Mira Tienen otro De este filtro Tiene otro filtro Está todo agujerado Para bastante Airflow Pero tiene todos Tiene todos sus filtros Y todo Entonces va a tener Mucho airflow Va a estar muy bueno Para lo que viene Sino temperatura Entonces los abanicos Que le pongamos Todavía va a estar mejor Así que lo que decía Es que Yo no sabía Yo no sabía ¿Verdad? Aquí vienen todas Las cosas Para hacer Esto ¿Verdad? Aquí están los cables USB 3.0 El reset Y el power ¿Verdad? Y luego Esto es lo que yo no sabía Porque la power supply La pones aquí La pones aquí O creo que tú La puedes mover A donde tú quieras Pero para eso Tiene este cable Este cable Va directo A tu power supply Y luego Ese corre Y va a estarle Acá atrás Entonces Es algo Es algo chido Eso sí Yo no lo sabía Lo compré Sin saber eso Y aquí dice Mira ATX Micro ATX Mini ¿Qué? Micro ATX Y Mini ITX Su abanico Aquí está el abanico Un abanico Lo estoy Le voy a poner Dos abanicos Uno aquí Y otro acá Para hacer Esto Y pues Con su Este Este se le puede quitar Déjeme Veo Como Se le puede quitar Ah Bueno Que se le puede quitar Como pueden ver Aquí tiene dos tornillos Uno Dos tornillos Y aquí tiene Dos Para meterlo Tienen Uno Dos Uno O si quieres Acá Uno O si quieres Atrás Uno Lo puedes Poner Como tú Quieres Vamos a ver La parte De atrás A ver Que tal Esta Para El Cabriado Lo que me gusta Es que está Muy ligero Y como es Para mi hermano Lo que le va a quedar Muy bien Ahora si voy a simitar Un desarmador Ya traje El desarmador La verdad Ahorita Por precio Beneficio Y con lo que está pasando Con Esto es la pandemia Y en el case Me lo mandaron Rápido Y a un buen precio Creo que está En oferta O no sé Si es el precio Regular Pero por ese precio Se me hace muy bien Bueno aquí Vamos a ver Que Todo lo que tiene Como voy a ver Tiene bastante espacio Cabe mi mano entera Para meter cables Aquí está el cable El cable principal Y luego aquí Tiene Esto se lo puedes quitar Nada más Para que esto Lo quisieras quitar O no Para montar Los discos duros Aquí Ok Bueno aquí Como pueden ver Dice SD Va aquí uno Así Aquí el chiquito Y el HH El grandote Va aquí Va aquí Aquí La aparición Nomás puedes montar Uno Pero todavía tienes La placa De acá arriba Lo que voy a hacer Yo Como van a ver En el video Ya tengo pensado Montar El chiquito Aquí lo voy a poner Y el grandote El grandote A ver si queda Porque no creo Que tenga otro espacio Para poner Enfrente No tiene nada Esta parte Lo voy a quitar No lo voy a quitar Dependiendo de mi hermano Como lo quiera Aquí también tiene El logo De Cooler Master En aluminio No es plástico Es plástico Pero así Como tallado Pulido Y aquí enfrente Pues Tiene todo No sé si Tengo que checar En manual Pero no sé Si puedes poner Algo aquí enfrente Pero bueno Este Este era un video Corpo ¿Verdad? Quería nomás Enseñarle La review De este case Y ya pues Más pruebas Y eso Lo vamos a hacer En el video Donde ya Este armando La computadora El que lo suba No sé cuál voy a subir Primero Si el de la computadora O de este case Pero bueno Hasta ahorita Me parece Que está A todo dar Este case Ya Le vamos Al último Ya que la arome Voy a intentar Tomar una foto O algo Aquí ya Armarlo y todo Para que lo puedan ver Como va a quedar Y bueno Espero que les haya gustado Que les gustó Mi video Pues espero que le den un like Y se suscriban Si quieren Si vamos a ver No más contenido No más den un like Y ya saben que sí Nos vemos en otro video Y pues Espero que les haya gustado Adiós Adiós